La diatrea o barrenador del tallo es un insecto plaga del cultivo de caña que afecta directamente sus tallos, reduciendo su producción y rendimiento en panela. Para controlarlo, se han estudiado alternativas amigables con el cultivo, el medio ambiente y el bolsillo del productor, tales como la parasitación con la vispita tricograma. Agroxavia, la gobernación de Nariño y Fede Panela, como una de las acciones del proyecto Fortalecimiento del Sector Panelero mediante innovación e investigación agrícola y agroindustrial en el Departamento de Nariño, reactiva el Laboratorio de Producción de Tricograma en las instalaciones de la Cooperativa Multiactiva de Paneleros de Nariño, Coopanela, en el municipio de Sandoná. Y lo invitan a conocer cómo realizar adecuadamente la liberación de la vispita tricograma en su cultivo de caña panelera. Liberación en campo de la vispita tricograma para el control biológico de diatrea en caña panelera. Señor productor, para la liberación de las vispitas en campo, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Espere que la mayoría de las vispitas nazcan dentro del porrón. El laboratorio de producción de la vispita le informará la fecha probable de nacimiento. El mejor horario para liberar las vispitas es en la mañana, cuando el agua de rocío haya secado, 9 a.m., 10 a.m., o en horas de la tarde, 3 p.m., 4 p.m. No libere cuando esté lloviendo o haciendo demasiado sol, ni después de que haya aplicado agroquímicos. Si por alguna circunstancia no puede liberar las avispitas, puede almacenarlas en la nevera hasta por 3 días, alimentándolas con un trocito de uva pasa. Proceso Ingrese por uno de los extremos del cultivo y haga las liberaciones cada 10 surcos hasta llegar al extremo opuesto del lote. Entre el surco correspondiente y cada 20 pasos, abra el porrón durante 4 segundos cerca de las hojas de caña, dando golpecitos suaves para facilitar la salida de las avispitas. Tape el porrón mientras hace el recorrido de los 20 pasos. Día 2 Inicie las liberaciones por el extremo opuesto del lote, siguiendo las mismas recomendaciones del primer día y dejando las cartulinas distribuidas aleatoriamente en las plantas de caña. Con este sistema de liberación se evita que las hormigas se coman los huevos parasitados en campo y se asegura que las avispitas en estado adulto inicie en la búsqueda de los huevos de diatrea. Beneficios económicos Agrosabio encuentra que al liberar las avispitas en una dosis de 50 pulgadas por hectárea a los 3, 5 y 7 meses de edad de la caña. Se logra reducir en un 5% el daño de entrenudos barrenados por diatrea. Esto quiere decir que los agricultores dejan de perder más de 600 mil pesos por hectárea, haciendo una inversión de tan solo 60 mil. Agrosabia. Tecnologías para el campo colombiano. Calvación laboral Calvación laboral Calvación laboral Calvación laboral litros de sal